Expertos en variedades, igual que vos. Cerveza Imperial. Mucho por las formaciones fijas. Veníamos entrenando Molly a Scrum toda la semana pasada. Sabemos que son dos puntos donde ellos se hacen muy fuertes. Y sabemos que debería hablar. Si ganamos esa batalla, nos íbamos a llevar el partido seguramente. Muy bien. Y por el lado de los tres cuartos, Feli, te tocó volver a jugar con el club de titular. Cada vez que la sacaron generaron peligro, generaron situaciones. Contame un poco también cómo fue eso. Bueno, la semana habíamos visto eso, que por ahí dejaron un poco de espacio ellos en las puntas. Y con los wines que teníamos podíamos armar mucho peligro. Así que por suerte salió todo bien. Bueno, felicitaciones a ambos. Patricio Molina y Felipe Malía, jugadores expertos, jugadores imperiales de la fecha.